La iglesia llora por las medidas contra la delincuencia y Laje los humilla. No se entiende. La verdad que no entiendo el planteo de la iglesia, no sé cuál es. Pero lo va a ser. Delinquís, tenés que estar preso, porque si no tenemos que estar... Vamos a estar, como estamos ahora, los delincuentes libres y todos nosotros los encerrados. Bueno, la iglesia comenzó a hablar sobre el tema de la baja de imputabilidad a 13 años. Recordemos que este es un proyecto que ya fue al Congreso, que comenzó a tratarse, hubo reunión de comisiones en las dos cámaras, pero esto está avanzando en diputados. También hay temas de seguridad que se estuvieron tratando esta semana en el Senado. Es con lo que volvió de vacaciones esencialmente el Congreso, con los temas de seguridad. Están tratando de entender la iglesia qué tiene que ver, pero bueno. Bueno, la iglesia se metió en este tema, cree que no se están atacando las causas de la inseguridad, lo rechaza. La realidad es que, atrás de todo esto, lo que hay es un cuestionamiento general al Código Penal, en algunos casos, que la iglesia lo viene haciendo hace bastante tiempo. Quien empezó a hablar de esto, empezó de Córdoba, son varios obispos, porque los que están hablando son obispos. Ángel Rossi, el arzobispo de Córdoba, fue el primero que habló públicamente y dijo, con esto no se soluciona el tema de la inseguridad. Hay un cuestionamiento general de la iglesia de hace tiempo, al tema de cómo se vino llevando adelante la reforma del Código Penal. Quizás no entienden algunos que es muy diferente lo que pasa en Argentina y en otros lugares en el mundo. Nuestro sistema codificado no tiene nada que ver con el derecho penal anglosajón, que corre por otro camino. Es cierto que el Estado tiene una materia pendiente, que es la reforma integral del Código Penal. Pero completa. Completa. ¿Está claro que el Estado argentino, a través de diferentes gobiernos, con la inseguridad no hizo nada? No. ¿Eso está claro? No. Quizás esto la iglesia lo mira desde el punto de vista social. Tenés que tomar en claro que la doctrina social de la iglesia está muy cruzada con la identificación que hay en algunos sectores del progresismo sobre los orígenes de la inseguridad, que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tienen que ver con la falta de oportunidades. Sí, algo que está probado que igual... Algo que está probado que no tiene nada que ver. No hay nada que ver, ¿no? Esto que está probado. Países muy pobres, vaupérrumos, que no tienen... Absolutamente. Pero la doctrina social de la iglesia le sirvió de sustento, incluso al peronismo, durante prácticamente toda su existencia. Para incendiar iglesia, ¿para qué? Bueno, se olvidó la iglesia que Perón... La iglesia y el Vaticano se olvidó que Perón les incendió iglesias en algún momento. Es una ensalada ideológica que no tiene ningún sentido, esto está claro, no sé si quieren se puede discutir, pero es una ensalada ideológica que sirve de sustento a los que se quieren avivar basando esto. Incluso hasta en algún momento oposiciones de las organizaciones de derechos humanos en Argentina se anclaron en principios de la iglesia cuando en realidad le militaban en contra. Es una medida que no resuelve la inseguridad. Con ese criterio no hacemos nada, porque una sola medida no va a resolver la inseguridad. Ahora, si vos tenés chicos de 15 años que matan y no pueden ser procesados, es un problema. Me parece que esta medida resuelve por lo menos ese problema. Por eso digo que no hacen diferencia... Y además de que es algo que en todo el mundo, ¿no? Digo, en todo el mundo ya desde los 13... Bueno, pero por eso digo que no se... Porque, por ejemplo, la iglesia en Estados Unidos... No hay mucha discusión. Si vos salís a la calle, robás y matás, tenés que estar preso, no tenés que estar libre. Tengas 13, 14 o 15 años. Es que es una cuestión de sentido común. No tiene mucho misterio el tema. La iglesia católica, y no estoy hablando de la protestante en Estados Unidos, no tiene cuestionamiento sobre lo que el sistema anglosafón dice sobre el derecho penal y la edad de imputabilidad. Así que esto no es una cuestión troncal de la iglesia mundial. Es más, por lo menos... Lo que aparece es más una interpretación muy local de la cuestión nuestra que tiene que ver con planteos. La verdad que no entiendo el planteo de la iglesia. No sé cuál es. Pero lo va a hacer. Ni por qué. Porque está claro, como dice Darío, está claro que vos con una medida no solucionás. Pero algo tenés que hacer. Empezando por bajar la edad, cambiar las leyes. Básicamente, lo que se pasa por ahí, no sé qué pretenden. Delinquís, tenés que estar preso. Porque si no, vamos a estar como estamos ahora, los delincuentes libres y todos nosotros encerrados. El problema que tenés en este momento con el planteo es que no es abstracto. Por lo que te dije antes, no es que el planteo de la iglesia se vuelva abstracto sobre un tema que está en discusión social. No es abstracto, es concreto. ¿Por qué? Porque el Congreso está por dictaminar sobre este tema. Bueno, ya era hora, ¿no? La discusión en comisiones ya comenzó, de la baja de imputabilidad. Ya era hora que el Congreso haga algo. Porque vos vas a decir, bueno, pero las cárceles están buenas. Pero es otro tema. Está claro que vos tenés que tomar distintas medidas. Pero ¿qué quiere la iglesia? ¿Un chico de 14 años asesino sigue en la calle asesinando gente? Para ser precisos y que después no nos venga una respuesta en contra de esto que estamos diciendo, algunos obispos creen eso. El gobierno está empezando a tomar medidas en el Congreso para empezar a luchar de forma más seria contra la inseguridad. Mientras el anterior desgobierno no hacía nada y por ende cada vez había más incentivo para la delincuencia. Con todo el país completamente liberado. Ahora que se están empezando a barajar medidas, la iglesia, obviamente con un completo tono quillerista, está empezando a llorar porque penalizar no es la solución. Gracias por ver el video.